Amigos, nuevo video en el canal, arrancamos con lo que tiene que ver con la Copa América 20-24 en este mod de FIFA 16 Le traemos la B2, anteriormente le estuvimos mostrando en un video en el canal que también lo pueden ver Y que también tiene un tutorial en la instalación, la B1 que era la Euro 20-24 Ahora traemos la B2 con la Copa América de los 14 estadios, si, escuchaste bien los 14 estadios de la Copa América 20-24 Obviamente algunos de mejor calidad, algunos de menor calidad Pero siempre para poder disfrutar un juego de FIFA 16 bastante divertido, desafiante Con una IA que, la verdad, que, como podríamos decir Que la verdad que la IA de FIFA 16 todo el tiempo te sorprende La verdad que todo el tiempo te sorprende y seguramente cuando juegues FIFA 16 Te vas a encontrar con algunos detalles que en los juegos de hoy no tenemos Así que les recomiendo a todos aquellos que si están viendo este video y no tienen el FIFA 16 Que lo consigan, ahora hay una versión craqueada, recuerden descargar la versión B3 A veces las versiones craqueadas no funcionan muy bien, depende de la PC que tengas Sobre todo tiene que ver con los chips de los microprocesadores Algunos traen algunos problemas, pero bueno, pruébenlo Y se pueden descargar este mod como también otros tantos Para jugar un modo carrera, para jugar competiciones nacionales Para poder jugar también el clásico, el Classic Patch Que también es una locura de FIFA 16 Así que bueno, se los recomiendo para aquellos que no jugaron nunca a FIFA 16 Poder probarlo Este pequeño parche también trae un poquito de un mod de gameplay Que modifica algunas cosas y que también lo hace un poquito, para mí, un poquito mejor Que el resto de parche que pueden jugar Así que bueno, les recomiendo que se lo descarguen y que lo puedan probar Esta B2 trae todo lo que estuvimos diciendo, la Copa América 2024 Y también les traigo, como si estuvieron viendo ahí como pasaban las elecciones En la selección de equipos que estamos viendo como son los kits de esta Copa América 2024 Hay también equipos de CONCACAF, como Honduras, como Trinidad y Tobago Como Martinica, que no clasificaron a la Copa América ¿Por qué? Porque también les traigo lo que tiene que ver la zona de clasificación de CONCACAF La National League, lo que es la Liga A Si no me equivoco, se divide en dos grupos A y B Lo que fue la clasificación para la Copa América Ese grupo A y B Hubo un sistema suizo No lo puedo replicar en FIFA 16 Así que lo hice con una primera ronda de todos contra todos Cinco partidos, los dos primeros Clasificaban lo que debería ser como un cuarto de final Y en esos cuartos de final, en partidos de ida y vuelta Se van a las semifinales y esos cuatro ya clasificaban directamente A lo que tiene que ver con la Copa América Y los que perdían, iban después a un repechaje Así que en ese repechaje Se van a encontrar también dentro de lo que tiene que ver la Copa América Ahí está National League CONCACAF La clasificación directa Así que van a poder jugar con Guatemala Van a poder jugar con Salvador Van a poder jugar con Honduras Obviamente no tienen los kits actualizados Los equipos pueden estar desactualizados de la CONCACAF Los que no clasificaron Los de CONCACAF que no clasificaron a la Copa América Con jugadores bastante quizá desactualizados Pero la idea es ir actualizándolo más adelante Un mod que se va a ir actualizando con el correr de las competiciones continentales Espero, la verdad que tengo ganas de poder seguir actualizando este mod Obviamente con toda la ayuda de la comunidad Y poder llevarlo a lo que tiene que ver con el Mundial 2026 Que se va a jugar en México, Estados Unidos y Canadá Quizás estamos hablando de eso el año que viene Pero bueno, faltan detalles También me gustaría que la comunidad se pueda ayudar con todo lo que tiene con los estadios Hay estadios de bastante baja calidad en lo que tiene que ver en el juego Creo que se podría dar un pequeño salto de calidad en algunos estadios Y poder traer algo un poquito mejor Ahí ya estamos viendo lo que tiene que ver con los estadios de la MLS Entre comillas, estos estadios de la Copa América 2024 Con el Hard Rock Estadio en el estadio de la final Miren con esa visión externa, gracias al amigo Humberto Simen Que también está armando los estadios Con lo que tiene que ver de la Euro 2024 Recuerden que también llega la Euro 2024 Sumamos dos estadios más Con todo lo que tiene que ver con el dressing de la Euro 2024 Con toda la parafernalia de la Euro 2024 Con las banderas colgando Con la Euro 2024 Con toda la gráfica Así que va a quedar bastante bueno El Camel Life Stadium También yo ahí hice un poquito En todos los estadios no se puede manejar la gráfica En algunos si lo pude hacer con un poquito de color de la Copa América Otros lo van a tener bastante estándar Así que bueno, disfruten Es lo que hay muchachos Se hizo lo que se pudo El Mercedes Benz Stadium Con toda la gráfica también en los costados Como les dije Algunos estadios van a tener un poco más gráfica Otro no tanto Miren lo que es este estadio La vista externa Sofi Stadium Recuerden que también en el parche van a tener El server En el server van a tener las vistas externas Una vez que enganchen el server en el juego Todo lo que tienen con los tutoriales de instalación de server Y todo eso Lo tienen en videos anteriores en el canal Así que les digo que busquen en el canal Encuentren los videos Y cualquier cosa Siempre me dejan en los comentarios Y trato de responder a la brevedad Quizás me puedo llegar A atrasar un poco Porque no estoy al tanto De todas las redes sociales Si me encuentran un poquito más seguido En lo que tiene que ver con Twitter Pero quizás acá O en Instagram No me van a tener bastante No voy a estar bastante online Acá tenemos el Explorer Stadium El estadio de Orlando La verdad que es una calidad Bastante buena Si este estadio no me equivoco Es de Douglas Acá con la vista externa Quizás un poquito menor A los otros estadios Pero un estadio que está bastante Bastante bien trabajado Recuerden Vamos a tener los 14 No les voy a mostrar todos los estadios En este video Así que lo que les recomiendo Es que descarguen este parche Y que también Ustedes mismos Encuentren el contenido Dentro del juego Y lo puedan disfrutar Que se sorprendan Con lo que tiene el juego Acá como les estaba diciendo antes En el Conmebol Copa América Van a encontrar lo que tiene que ver La fase previa De la Copa América Si juegan en CONCACAF Están viendo ahí los playoffs Costa Rica-México Honduras-Martinica Van a poder jugar Todo lo que tiene que ver Como una Nation League Dentro del juego Que lo van a tener Con toda la parafernalia De la Copa América De la Conmebol Copa América Y ya acá Le dejamos algunas gráficas De lo que tiene el juego La verdad Que está Bastante Bastante Viene este parche De la Copa América 2024 Quedó muy bueno Recuerden que también Tienen el parche De Césped La visión externa De Levis Los marcadores Señores De los marcadores Oficiales De la Copa América 2024 Miren lo que es Gráficamente La verdad Que el FIFA 16 Sorprende Sorprende ahí Con un poco del menú Una pequeña previa De lo que es el menú Del juego Bastante trabajado Este mod De la Copa América 2024 Con muchos detalles Todo lo que encuentran En algún error Que pueden ya encontrar Obviamente Dejenlo en los comentarios Vamos a tratar de resolverlo En una versión Posterior Miren lo que es el menú Live Quedó muy pero muy bueno Con el mod de cámaras Camisetas Caras Bueno Un montón de cosas Agregadas En esta B2 Les dejo en el all in one Y acá lo que tienen que hacer Como les dije en el video anterior Van a descargarse Esos tres carpetas Esos tres carpetas Van a dejar Esos tres archivos Van a dejar Tres carpetas Cuando lo descomprimen Y lo que van a hacer Es copiar y pegar Van a ir a su FIFA 16 Obviamente Limpio Totalmente original O si tienen la B1 Si ya descargaron la B1 Lo único que hay que hacer Es copiar y pegar también Lo que van a entrar Es al base patch Van a copiar todo eso Recuerden que si se descargaron La B1 No hace falta Que se descargue En otra versión original Pueden utilizar esa Copian y pegan Lo único que tienen que hacer Ahora van a ir A la carpeta de stadiums Van a copiar la carpeta Data Cortar o copiar Y la van a volver a pegar En la carpeta de FIFA 16 Después de hacer eso Van a ir a regenerar Con el i68 controller Como ya todos conocen O si acabas de llegar A este video Por primera vez Si no saben lo que tiene que ver Con FIFA 16 Te recomiendo Que veas el video Lo voy a dejar acá En la tarjetita En este momento Para instalar el FIFA 16 Completo Con todos los tutoriales Y con todo lo que tienen que saber Tienen el contenido Del file server Si lo quieren también instalar Para tener las vistas externas De los estadios Ahí van a utilizar El i68 Controller Para regenerar Les va a abrir Este programita Una vez que le abre El programa Le dan ok Van a esperar Que se le active El regenerar Una vez que se le active El regenerar Le van a dar Un clic Sobre el regenerator Y una vez que le dan El clic sobre el regenerator Le va a decir Regenerando los archivos De índices Esperan un ratito Le va a decir Listo para trabajar Cierran Y comienzan señores Con lo que puede ser El FIFA 16 Y la particularidad Que tiene Van a tener un switcher Acá Tienen el switcher Le van a dar doble clic Al switcher Recuerden ejecutarlo Como administrador En algunos Quizás no les va A copiar los archivos Así que Recomiendo Ejecuten como administrador No le den bola A la parte de los torneos De real y al random Eso no funciona De momento Y van a elegir Lo que tiene que ver Con Que mod quieren jugar Van a poder jugar La competición En cualquiera De los dos mods Van a estar Todas las competiciones Pero que cambia Con esto Va a cambiar la gráfica Si ustedes utilizan El de la euro Le va a entrar Con la gráfica Con todo lo que tiene que ver Con la euro Y si ustedes entran Con el de copa américa Le va a entrar Con la gráfica Y menú De copa américa Hay dos menús diferentes El de copa américa Y el de la euro También van a tener La música de entrada Que van a ser diferentes Los marcadores También les va a cargar Diferentes Así que si quieren jugar La euro Les recomiendo Instalar Lo que dice El menú de la euro Como se que Instale la euro Ahí yo instale la euro Cuando le doy play Me va a aparecer La preview De la euro Para arrancar el juego Ahora lo que voy a hacer Voy a instalar El de la copa américa Voy a instalar El de la copa américa Le doy a install Vamos a instalar De la copa américa Una vez que instale De la copa américa Voy a ejecutar el juego Y como me doy cuenta Que instaló correctamente De la copa américa Porque cuando le voy a dar play La pantalla previa Va a ser Con los logos De la copa américa Ahí le damos que si Aparece la pantalla previa Y te va a aparecer Con la copa américa Listo Ahí ya tenemos La copa américa Le damos a play Y ahí vamos a tener Marcadores La canción de entrada De la copa américa Las movies Y todo lo que tiene que ver Toda la parafernalia De la copa américa Dentro del juego Así que le recomiendo Cuando juegue en euro Instalen el mod de euro Instalen el menú de euro Y cuando juegue en la copa américa Instalen el menú de la copa américa Ahí entramos Recuerden solamente en inglés Instálenlo en inglés El juego Ejecutenlo en inglés En ningún otro idioma Y ahí ya tenemos El FIFA 16 listo para disfrutar Vibra el continente Y este parche De la copa américa 2024 Para FIFA 16 Con marcadores Y todo incluido En este parche Recuerden que si quieren Pueden instalar también El server Y poder disfrutar Así Con la instalación De los marcadores Aparte Con vistas externas De algunos estadios Y demás detalles Que con la versión Como tenemos ahora Que elige los estadios Relatoriamente A algunos les gusta Elegir los estadios Tal cual se juega La competición Así que les recomiendo Tralar el server ¿Cómo se sale el server? Chequen los videos En el canal Que ahí tienen El tutorial Señores Aca llegamos Les damos un abrazo grande Dejen un like En el video Si van a descargar el mod Si lo van a jugar Si les gustó el video Y nos estamos viendo En un próximo video ¿Dónde? Acá En Nuevo Loco Games Chau ¡Gracias!